Música Bienvenidos y bienvenidos al Magazine desde Abajo Televisión, la otra posición para ver Como de costumbre, un abre bocas de las notas de esta edición El Centro de Investigación y Educación Popular CINEP presentó el pasado 9 de noviembre en la ciudad de Bogotá una nueva edición de la revista Noche y Niebla, en esta ocasión dedicada al tema de los derechos humanos en el municipio de Tomaco Los Guayú como territorio ajeno, víctimas de la minería de carbón a cielo abierto dicen basta y exigen al gobierno colombiano y a la multinacional Cerrejón respeto por sus derechos históricos y garantías de vida digna La revocatoria de Bogotá está cada vez más cerca de hacerse efectiva Diego Pinto, representante del Comité Unidos Revocamos a Peñalosa nos comparte cómo ha sido el proceso para impulsar esta revocatoria y lo que le espera a la capital en las semanas que vienen En entrevista exclusiva, Todo Copas una agrupación de rap que le apuesta a la construcción comunitaria y social en la ciudad de Bogotá El pasado 9 de noviembre el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP presentó su edición número 55 de la revista Noche y Niebla edición dedicada al Pacífico colombiano y con especial énfasis en el disputado municipio de Tumaco Sus presentadores exigieron al gobierno respeto por la vida y demás derechos fundamentales de quienes habitan este territorio, siempre despojados, excluidos y negados Veamos Buenos días, lamento tener que darles una mala noticia La verdadera guerra colombiana no ha terminado Tumaco es una de las múltiples pruebas de ello Con estas palabras inició su intervención el padre Alejandro Angulo en la rueda de prensa citada el pasado jueves 9 de noviembre en el CINEP para presentar la más reciente edición de la revista Noche y Niebla También estuvieron presentes Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP y los padres Arnulfo Garcés Mina y Javier Giraldo este último coordinador de la base de datos del CINEP Segundos después habló de la verdadera guerra colombiana aquella que despoja y asesina a quienes habitan los territorios apetecidos por el capital y además Ha añadido ahora su fase jurídica en la cual las armas se combinan con la injusticia institucionalizada en la restitución de las tierras robadas El padre Alejandro también se refirió a las declaraciones del presidente Santos en las que afirmó que la fiscalía tiene información sobre el 50% de los casos todavía impunes de la masacre del pasado 5 de octubre en Tumaco Indicó por último que este año han sido ultimados 47 dirigentes comunales e informó que según la fiscalía no hay un patrón que se haya encontrado en esos asesinatos La mayor razón que explica cada caso es por razones personales En contraste, el padre Angulo citó el informe de la Defensoría del Pueblo de marzo de este año afirma de manera inequívoca que el riesgo de la vida para quienes se empeñen en defender la dignidad de las personas o prestar un servicio público honesto y transparente es un riesgo bastante alto Enfatizó además que en este municipio hay una agudizada lucha por el control territorial entre varios grupos armados Según el mismo ente, al menos 186 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el país entre enero de 2016 y julio de 2017 Quien mata los llamados grupos armados post desmovilización de las autodefensas Estas organizaciones asociadas con intereses particulares dedicados a la apropiación y despojo de tierras e impedir futuros procesos de reparación y restitución a las víctimas Configuran estructuras que despliegan acciones violentas, agresiones y amenazas contra los líderes sociales y comunitarios defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones, sindicales así como víctimas de desplazamiento forzado Merece especial atención la intervención de particulares vinculados con grupos de interés que se oponen a la restitución de tierras y que estigmatizan a los movimientos sociales y políticos que buscan la reparación, la restitución o reformas en materia agraria como auxiliadores de la guerrilla Señor Presidente de la República, Señor Fiscal General de la Nación Tienen razón en decir que estos crímenes son motivos personales Sí, es una persona que le quiere robar la tierra a otra persona y por eso la mata Pero no tienen razón en decir que no hay un patrón que se haya encontrado en esos asesinatos Señores, lean por favor el informe de la Defensoría General de la Nación O cierrenla, pero no nos digan más mentiras Por su parte, el padre Arnulfo Mina, vicario de la diócesis de Tumaco agradeció al CINEP por visibilizar las regiones olvidadas por el Estado colombiano por su compromiso cristiano y por solidarizarse con aquellos quienes no tienen voz La deuda histórica que tiene el gobierno nacional con toda la región del Pacífico Pueblos totalmente olvidados, sin presencia del Estado Ha facilitado desafortunadamente ese cúmulo de necesidades insatisfechas de nuestras comunidades No únicamente de Tumaco, sino de toda la costa del Pacífico Estamos nosotros desde Tumaco en boca de toda la nación Y no únicamente a nivel nacional, sino también internacionalmente se está hablando de nosotros Porque ocupamos el primer puesto deshonroso donde hay más cultivo de coca 17.000 hectáreas Porque el narcotráfico se ha apoderado de la zona Nosotros habíamos advertido como diócesis de Tumaco Al gobierno, a las autoridades competentes Que si no ocupaban el territorio, lo que se nos venía, iba a ser muy difícil La fuerza pública trate de hacer su trabajo hasta donde puede Pero si no hay inversión social, lo que hace la fuerza pública es muy poco Crea mucho más problema Porque nuestro sistema educativo es el penúltimo en el país Es el más bajo No tenemos calidad educativa Y si no hay calidad educativa, ¿cómo un pueblo se puede desarrollar? Es imposible El sistema de salud ni se diga El problema del narcotráfico le ha quedado grande al país Y aunque el señor presidente reciba regaño De su colega desde Estados Unidos Que es una responsabilidad compartida, entre otras cosas No lo van a acabar fácilmente Porque si no hay oportunidad Nosotros en este momento Somos la región donde más coca hay Pero esos recursos de la coca No se quedan allí Los grandes capitales se quedan En las capitales del país y en el exterior Allá lo que queda en Tumaco Es la mínima parte para medio subsistir la gente Y por ello Algunos campesinos están allí Siempre y cuando el gobierno No se comprometa Con programas concretos A la sustitución de cultivos ilícitos Seguirán habiendo mucho más muertos Hemos consultado a las comunidades Donde hay coca Ninguna han dicho que no quieren La sustitución de cultivos Porque ya estamos cansados de esa guerra Esa zozobra todos los días Esa disputa en nuestro territorio De los diferentes grupos Al margen de la ley Hemos escuchado Que viene un plan Atlas Más policía Más militares Y donde está la inversión social Ojalá que el Estado Nos dé alternativas de solución a este problema O si no Tal vez un desabrupto que digo aquí Si le quedó grande Este problema del narcotráfico Pues legalice Sé que no suena bien Y sé que hay muchos condicionamientos internacionales Pero que convoque A los gremios del país Se discuta Y se asuma el riesgo Y ahora sí Desde el tejido social De la familia Que es la célula madre De la sociedad Desde las instituciones educativas De las escuelas De los colegios De la universidad Emprender ese trabajo de prevención Tumaco dentro de unos 5 años Si no hay un plan de prevención Que también lo conoce El señor vicepresidente Que verbalmente se lo dije El excedente De lo que no se Está exportando Se está consumiendo Y no únicamente En las grandes ciudades del país También en nuestros municipios De la costa del Pacífico Por lo tanto Lo que se nos avecina La crisis que se nos avecina Es impresionante La realidad de Tumaco De Nariño Y de los pueblos afro E indígenas del Pacífico Y en general De las clases populares En todo el país Que apenas describen Los sacerdotes Alejandro y Arnulfo Hace que tenga sentido Aquello de que La verdadera guerra colombiana No ha terminado El arrinconamiento Dentro de su propio territorio La sed El hambre Y la pérdida de espiritualidad Es la realidad Contra la que lucha El pueblo guayú Del departamento de La Guajira Quienes acorralados Por la extracción Voraz de carbón Por parte de la multinacional Cerrejón Dijeron Basta a las agresiones Que por más de 30 años Han soportado Sus niños Mujeres Jóvenes Y ancianos Realidad que el Estado Colombiano desconoce Veamos la nota Que hemos preparado Sobre este particular Yo sufro de asma Y cuando a mí Cuando yo me enfermo Y me aprieto Siento como Como si no Como Que me falta la respiración Y los he tratado de Me han dado inhalador Bolsa La bolsa de papel Pero no respirar Porque hay veces Que trato de convulsionar Convulsionar O sea Trato de respirar Pero no doy Me duele esta parte De acá atrás De la espalda Como una punzada Y aquí en el pecho Ella tiene Una enfermedad Que tiene rato De estar molestando Lo que tiene Ella siente algo Que todo el tiempo Cada vez que ella La ataca Tiene que tener Su vasito de agua Para que se le pueda Pasar un poco A pesar de lo que Ella trata De sacar De ahí Saca como Unas cositas Así Las espumitas Como de lazo El jabón Así Y también comentó Que a ella Le hicieron unos estudios Le tuvieron que meter Como un Y la entubaron Por aquí Si pasa Realmente Que era lo que Tenía Ella Que los resultados De esos exámenes Que ella le hicieron Eso Que ella estaba bien Estaba sana Que ella no tenía Ninguno ¿Qué tiene la bebé? Nutrido Y tosiendo Toda la noche Una sobrina De mi esposo Una bebé De tan solo Nueve meses De nacida Y lo mismo Que le pasó A esa niña Es lo mismo Que le está pasando A mi hijo Comenzó a salir De brotecitos Acá En la boquita Y como le salió En la boca Se le reventó Fue Del agua adentro Y eso fue Lo que la mató A la niña Pero era una niña Muy linda Se le mancharon Todos los pulmones De eso mismo De la contaminación Que hay aquí Pero en la historia clínica Parece que la niña Murió Desde la nutrición No tenemos medicina Ya las medicinas Que aplicábamos A los niños A toda la familia Ya no No se la aplicamos Porque ya no la hay Han acabado con eso No tenemos tierra No Ya la Todo el ruido De esa máquina Toda la noche Todo el día Esa explosión Que hacen Que Que nos asusta Es como si fuera Un temblor De tierra Para explotar eso Primero tienes que Vivar la tierra Y entonces A través de eso Espantan los sueños Ya uno no sueña Como soñábamos antes Esa es la que viene el techo Ese viene Como nosotros no tenemos agua Lo consumimos ese El techo De la lluvia De la lluvia, sí Este es el arroyo Que viene de los botaderos De Cerrejón Que se llega Y cae al río Es un huecón Un arroyón Que viene Desde allá Desde allá Se trae Partículas de carbón Los materiales De Por lo menos El suelo La tierra Que se trae El agua A la una y media Suena Como si algo tuviera Y después Como al minuto Suena Y suena Es hasta el color de las ventanas Miren que esto Lo trae El arroyo Desde allá Esta alberca Por ahora Está bien Sucio Tiene ya Todos los meses Que estamos sin agua Esta alberca No se le ha podido Echar agua Bueno Vamos a lavar la alberca Hay que secar el agua Y nos damos la tarea Y eso está horrible 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 Parece Es como el asfalto Que le echan a la carretera Cuando la construyen Lo que está matando A uno Es este Lo que ha quitado Patillas Está Está dando carbón Está echando la tierra Para que los niños Se ponen Se Se enfermen Que se mueran Que la voluntad De esas Se Se Encarga Hoy en día No No tenemos No tenemos Cómo Cultivar Tenemos muchas dificultades Para Mantener Nuestro cultivo Ahora El agua No tenemos Tenemos muchas dificultades Sobre el agua También Es sobre El acceso De cacería Que nosotros No podemos Ingresar En el área De la mina Porque de una vez Nos están sacando Nos están echando La policía El ejército Y entonces No tenemos Ese acceso Como Como lo teníamos Antes El proceso De revocatoria De Enrique Peñalosa Ha tenido Que sortear Diversidad De obstáculos Interpuestos Por el aparato Político Y electoral Colombiano Pese a lo cual No logró Paralizar Las acciones En pro De la revocatoria Al alcalde De Bogotá Cuya consulta Popular Según el comité Unido Revocamos A Peñalosa Podría Materializarse En el próximo Mes de enero Esto sin más Detalles del proceso En entrevista Con Diego Pinto Representante De este comité Por un lado Las acciones Jurídicas Emprendidas Por Enrique Peñalosa A través De El Abogado Sierra Porto Que ha venido Presentando Una serie De recursos Jurídicos Ante la registraduría Y ante El consejo Nacional Electoral Unas tutelas Que ha perdido En todos los casos La registraduría Fruto de Estas apelaciones Hizo una Revisión Exhaustiva De las firmas Que presentamos Como comité Unido Revocamos A Peñalosa Encontrando Que más De 400.000 Firmas Son válidas Hay otro Tipo De dilación Que es la Que tiene Que ver Con El Consejo Nacional Electoral Que ha buscado Enredar Las decisiones Que tienen Que ver Con la Revocatoria Y que en Este momento No ha querido Emitir El certificado De cumplimiento De entrega De cuentas La ley Es clara En eso Una vez Cumplidos Los requisitos Que es No superar Los topes Establecidos Por la ley En temas De financiación Y entregarlo En las fechas Correspondientes Para que El Consejo Nacional Electoral A través Del fondo De financiación Entregué El certificado Pues ellos Acuden Como a diferentes Argumentos Y es evidente Que los magistrados Tienen interés En demorar Este proceso Los partidos Que siempre han estado En el poder Cambio radical El partido De la U El centro Democrático Que tienen Las mayorías Al interior Del consejo Nacional Electoral Frenen Un proceso Que es Democrático Entonces El mayor Riesgo Es ese Que ellos Utilizando Artimañas Fraudulentas Y cometiendo Delitos Con tal De proteger Al alcalde Que representa La clase Política Dirigente Pues Tumben El proceso De revocatoria De manera Irregular Si logramos Superar Y presionar Al consejo Nacional Electoral Lo que se va A venir Es que Una vez Nos entreguen El certificado De cuentas La registraduría Tiene que solicitarle Al presidente De la república Que cite Al referendo Revocatorio En un lapso De más de dos meses No debería Pasar Pues de Tal vez El primer mes Del otro año Ir a las urnas Bueno El referendo Revocatorio Una vez convocado Debe alcanzar Un umbral mínimo De un millón Cien mil votos Redondeando la cifra Ese es el umbral Sin importar Que la gente Vote sí o no Para que la consulta Sea válida Del total de votos Que obtenga Ese referendo Si la mitad Más uno Está de acuerdo Con revocar Peñalosa Inmediatamente Él saldría Del cargo Y tendría que quedar Un alcalde Encargado Mientras se hacen Unas nuevas elecciones Nosotros Lo que creemos Es que en este momento Lo importante Es concentrarnos En decirle A las instituciones Que respeten La democracia Que respeten Las reglas Que hoy hay Para jugar En este terreno Cuando ven Que los sectores Populares Van ganando En esas reglas Que ellos crearon Entonces ya no les gustan Y pretenden Cambiarlas Creemos que en eso Hay que concentrarnos En este momento Para darle una lección De democracia Al país Y para decir Que podemos Desde los sectores Sociales Y populares Empezar a construir La ciudad Que queremos Hay algunos temas En los que hay Un consenso Mediano Frente al modelo De ciudad Que queremos Uno Una ciudad Donde el ordenamiento Territorial Este hecho Desde la gente Desde las comunidades Con una amplia Participación Eso es vital Si queremos Una ciudad Diferente Que respete La relación Con el ambiente Que pueda tener Una relación Armónica Un tema De movilidad Al servicio De la gente Con un metro Subterráneo Con estudios No como el que pretende Y además Una seguridad Basada En la convivencia Social Y en la construcción De comunidad Es obvio Que venimos De diferentes Sectores sociales De diferentes Sectores políticos Pero hemos estado Juntos Y hemos encontrado Que el beneficio De la ciudad Tiene que estar Por encima De los intereses De cada grupo Y en eso Estamos todos Y todas Incluso ciudadanos Que no pertenecen A ningún tipo De organización Social y política Para decir Que Bogotá Si puede ser mejor Pero que No va a ser mejor Mientras Peñalosa Y la clase política Gobernante Siga Pues Administrando mal Lo que es De todos y todas Para terminar Todo Copas Una banda de rap Con asiento En la ciudad De Bogotá Que escribe Interpreta Letras cuestionadoras De nuestra realidad Social Con enfoque juvenil Nos comparte El pasado Presente Y futuro De su trayectoria Musical y social Hola Bienvenidos y bienvenidas A Desde Abajo Televisión La otra posición Para ver Esta vez Con Ángel Salazar Vocalista Y fundador De Todo Copas Ángel Bienvenido Hola Muchísimas gracias Un saludo Para toda la gente Que está conectada Con Desde Abajo TV Bueno Ángel Cuéntenos un poco Cómo se funda Cómo nace Todo Copas Todo Copas Nace como un grupo De rap En el año 2007 Bajo la iniciativa De John Smith Sierra Mi compañero del grupo Y yo Luis Ángel Salazar Quienes Decidimos unir fuerzas En pro de Generar una propuesta musical Realmente en un principio No nos imaginábamos Realmente formar Un grupo de rap Simplemente hicimos Una canción Como por pasar el tiempo Como por Generar Un nuevo tema Que queríamos Hacer desde hace un tiempo Pero ya con el Transcurso Del tiempo Y el reconocimiento Que fue ganando La agrupación Pues nos consolidamos Como una agrupación Hip Hop De las más reconocidas A nivel distrital Y nacional Uno mira El trabajo musical De Todo Copas Desde sus inicios Y tenemos que recurrir A un tema Insignia Que es experiencias Con más de 7 millones De reproducciones En Youtube Y ve el trabajo Actual La última propuesta Del grupo Y encontramos Un gran contraste De experiencias A todo por decir O a un tema Un poco más Antiguo El de Arriba a los de abajo Y hay un contraste En cuanto a los contenidos Y a la propuesta Digamos lírica O al discurso De las canciones ¿Por qué? Bueno Todo Copas Cumple en este 2017 10 años De trabajo constante Y durante esos 10 años Se ha podido notar Una evolución En todos los aspectos Artísticos Musicales De producción Y también De contenido De la banda De todo lo que hemos ido Generando Del mensaje Entonces obviamente Durante estos años Hemos ido cambiando El discurso Porque hemos ido También conociendo Esta realidad Desde otras perspectivas Hemos ido también Mirándolo Desde toda la gente Que nos sigue De toda la cantidad De personas Que están detrás Del mensaje Que nosotros Estamos dejando Por medio De nuestra música Yo siempre he hecho Una invitación A todas las personas Y de paso A toda la gente Que está conectada Con nosotros Que se ven conocer El trabajo musical De todo Copas Pueden empezar A conocer Desde la primera canción De nosotros En el año 2007 Que fue la de todo Copas Hasta la más reciente Que es tanto por decir Entre todos esos videos Mirándolos Cronológicamente Vamos a notar Esa evolución En la producción Musical En la producción Audiovisual Y sobre todo Esa evolución En el contenido De nuestras letras A nosotros También darnos cuenta De lo positivo O lo negativo Que podría llegar A dejar este mensaje Cada vez tenemos Una posición Más centrada Y una posición Política Desde cada uno Y desde el mensaje Que queremos dejar A la sociedad Y esto es lo que Nos ha permitido Cambiar ese discurso Y enfocarlo Hacia lo que realmente Que queremos decir Que es todo el tema social Y todo el tema De la transformación De las comunidades Por medio de la música Y el arte Y dar también A conocer Que el hip hop Es mucho más allá De lo que a veces La sociedad Pone ese peso Sobre esta cultura Del hip hop Estigmatizado Por las drogas Estigmatizado Por la delincuencia Estigmatizado Por cosas que realmente Son muy negativas Dejando de ver Todas estas cosas Maravillosas Que aporta el hip hop A la sociedad Todo copas Tiene una apuesta Popular Reivindicativa Cuéntenos un poco Del trabajo Que hace todo copas En las comunidades Bueno desde 2008 Todo copas Quiere también Trascender más allá Del discurso Que se desean Las canciones Y queremos también Empezar a generar Acciones concretas Que ayuden A transformar Realidades Pequeñas realidades En los territorios Somos conscientes De que No vamos a cambiar El mundo Pero si podemos Cambiar vidas Y podemos generar Un cambio de imagen Frente a la percepción Y los preceptos Que se tienen Sobre el hip hop Es desde ahí Que nace iniciativas Como el Festival De Arte Callejero Que es una iniciativa Que nace desde todo copas Para empezar a hacer Un trabajo artístico Y cultural En lo que fue La extinta calle del Bronx Desde el año 2008 Empezamos a hacer Una serie de eventos Y de festivales Llevando música Llevando cultura Llevando arte Para cambiar un poco La rutina De las personas Que allí habitaban Bajo el flagelo De las drogas Y ya para terminar Proyectos Para este año Para el que viene Y que más Que más podemos esperar A partir de Tanto por decir Bueno Tanto por decir Es el primer sencillo Del nuevo trabajo Discográfico De todo copas El cual en este momento Se encuentra en producción Para el próximo Sábado 18 de noviembre En el Salón de conciertos Latino Power En Chapinero Vamos a tener La celebración De los 10 años Un concierto Muy importante Con invitados Nacionales E invitados Distritales Donde todo copas Hará un recorrido Musical Desde sus principios Hasta los temas Más recientes Incluso temas nuevos Que aún no se han publicado Los vamos a tocar Ese día Vamos a hacer Todo un viaje musical Por la historia De todo copas En motivo De la celebración De los 10 años De la banda Este concierto Tiene como objetivo Recaudar los fondos Para continuar Con la producción De nuestro disco Para poder cubrir Todos los gastos Que implican Producir un disco Y sacar los nuevos videoclips Que van a estar al aire Ese día También vamos a tener El lanzamiento De un videoclip Que también Pretendemos que sea Una insignia Dentro de la música De hip hop colombiana Y también un himno De nuestra ciudad De Bogotá Una canción muy bacana Que se llama Bogotá mi barrio Que salió en el último Trabajo musical Llamado arriba Los de abajo Y que ahorita No nos quedamos Con las ganas De hacerle un video Porque sabemos Y queremos darle Más trascendencia A esta canción Que estamos seguros De que va a ocupar Un lugar muy importante En la historia de Bogotá Como una de las canciones Que hagan renombre Y hagan honor A esta ciudad Y a toda su gente Muchas gracias Por su audiencia Los esperamos En nuestra próxima entrega Gracias Ángel Por acompañarnos Y hasta pronto Muchas gracias A Desde Abajo TV Por la invitación Y seguimos Constantemente creciendo Y aportando a esto Antes de despedirnos Los invitamos A que adquieran Nuestra edición Número 241 Donde encontrará Un informe especial Sobre las problemáticas De la Guajira Los avances De las negociaciones Con el ELN Y una entrevista Exclusiva Con el salsero Yuri Buenaventura Además de nuestro Suplemento De economía solidaria Sobre el trabajo Colectivo Y la solidaridad Una vez más Gracias por visualizarnos Y por acompañarnos En cada una De nuestras ediciones Del Magazine Desde Abajo Televisión No olvide estar al tanto De la coyuntura Nacional e internacional En nuestras redes sociales E ingresar a www.desdiabajo.info Hasta la próxima www.desdiabajo.info www.desdiabajo.com Oblında Gracias por ver el video.